Bien, la continuidad tiene que ver con el fútbol para hablar de Racing, que afronta un compromiso difícil ante el siempre complicado Lanús, por eso habló el Cholo Simeone. Esta semana sí hubo para mí un gran crecimiento como grupo, se lo ve en cuestión a madurar, no me acuerdo bien de la edad media que tenemos, pero tenemos una edad importante donde obviamente viene el click de los jugadores. Y bueno, ojalá que se haya dado, veo alegría al sí, al grupo mucho más maduro, con situaciones que ha tocado vivir, trato de ser muy prudente en cuanto a lo que le puedo hablar a los jugadores. Obviamente que yo digo que más que nada uno no habla para, mirá, tiene que decir esto, tiene que decir lo otro, sino los invito a crecer como hombres. Y después obviamente cada uno libre de opinar lo que quiera, no va a estar con un comando, decir esto, decir lo otro. Pero sí, obviamente trato desde mi lugar, de también docente, en algún punto, hacerlos crecer como personas. Después jugadores de fútbol van a atajar en todo lado, van a picar pelota en todo lado y van a hacer gol en todo lado, pero personas es toda la vida. Un jugador de fútbol que no tenga rebeldía futbolística es un robot y obviamente los que son robots no pueden desplegar su mayor juego. El Pato es un jugador importante y bueno, ojalá que pueda demostrar toda su rebeldía el miércoles, eso es lo que necesita la gente y el equipo.